Estamos en Cinco Saltos, son 180 lotes de la Mutual de Magisterio, de acá de Cinco Saltos, a los que vamos a incorporar electricidad y alumbrado público. Ellos ya vienen haciendo a través de su esfuerzo, digamos, a través del mutualismo, haciendo todo lo que es agua, cordón cuneta y cloacas, y nosotros en este caso estamos colaborando solo con la electricidad. Que es un, lo dije de alguna manera, es un placer que ellos podamos trabajar en conjunto con todos los que son, lo que tiene que ver con el cooperativismo, mutualismo, los gremios, las entidades intermedias, porque son los que pusieron a disposición la tierra en su momento cuando inicia el suelo urbano, teníamos estas dos grandes ventanillas, dos grandes bloques. Por un lado la gente se tenía que inscribir para ser parte de un lote y por otro lado los municipios, las entidades, poner a disposición la tierra. En este momento se está, de alguna manera, juntando estas tres partes, el Estado que está dotando de servicios, las familias que van a tener su tierra con los servicios, y el mutualismo, en este caso la mutual de magisterio, aportando los lotes. ¿Cómo se desarrolló la apertura de sobres? ¿Cuántas empresas se presentaron? Bueno, la licitación, hubo una sola empresa ofertante que licitó de acuerdo a los márgenes, digamos, de la licitación, así que ha sido acorde y aprobada, digamos, así que bueno, los pasos ahora son en el transcurso de un mes más, se firman los contratos y se empieza a trabajar en terreno, que es lo que la gente tanta necesidad y tanta ansiedad, porque todos nos remarcan, son muchos años y es verdad, en todos somos muchos años, por ahí 10 años en la vida de una familia es muchísimo tiempo, pero sin embargo para poder hacer y después llegar a tener una vivienda o un hábitat adecuado, son pasos que hay que hacer, hay que conseguir la tierra, hay que tenerla urbanizada y de ahí también anunció Pedro la posibilidad de que a través de Procrear, que son los planes de crédito nacional, puedan llegar a tener también su crédito para empezar a construir.